El sistema de vigilancia que desde el 2016 se está operando en la ciudad por medio de nuevas cámaras de video y recuperación de otras, está trabajando de manera positiva entregando resultados en tiempo real con la captura en flagancia y desarticulación de bandas criminales. De ahí hemos encontrado casos en donde se han logrado conocer expendios de bazuco, se han logrado coger personas en la Mercedes que estaban robando una moto, o sea, se han encontrado casos. Asimismo, el secretario de Gobierno, Fabio Mejía, expresó que las visitas a las instalaciones de comando, fue verificar cómo están operando las cámaras y seguridad y fortalecirlas. De igual forma expresaron la idea de ampliar este sistema integrado de vigilancia. Que rompamos esta pared y crezcamos en monitores o videobol para este año siguiente, para tener en Valvira unas 300 cámaras. Con esta medida se busca fortalecer la seguridad en el municipio.